hola bienvenido una vez más a las guías de investigación bíblica a los pies de jesús como siempre haremos una oración antes de comenzar este estudio querido padre celestial te damos gracias la posibilidad de estudiar un día más tu palabra y queremos pedirte que nos ilumines con tu santo espíritu para poder entender este tema que es lo que nos habla el apocalipsis que has dejado allí para nosotros y cuál será el destino de nuestro planeta te lo pedimos en el nombre de jesús amén tema 18 el apocalipsis y el destino de nuestro planeta qué sucederá con nuestro planeta en el fin del mundo desaparecerá y después dónde vamos a vivir en el cielo o en la tierra dios hizo este planeta para que sea habitado pero el apóstol pablo dice que seremos arrebatados a las nubes en primera tercera licencia 4 16 y 17 será para volver de nuevo cuando será el juicio y qué va a pasar con los malos sufrirán algún castigo el apocalipsis nos habla de una guerra universal dónde y cómo será también menciona un milenio en qué consiste cuáles serán las vacaciones del diablo estas preguntas han inquietado a muchos y son importantes si dos jóvenes están enamorados y desean casarse hacen planes dónde van a vivir y se imaginan su nuevo hogar nos dejará dios en la incertidumbre en ninguna manera cristo hizo todo para salvarnos y para concedernos la maravillosa esperanza de la vida eterna en la extraordinaria revelación del apocalipsis nos fue descrito el desarrollo de los acontecimientos del fin vamos a ver ese desarrollo de los acontecimientos en nuestro tiempo aún hay oportunidad de salvación es tiempo de gracia cuál es el llamado que dios dirige hoy a la humanidad en apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 dice vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas en apocalipsis 18 4 también nos llama a salir de babilonia que es la confusión religiosa de nuestro tiempo pronto se cerrará la puerta de gracia la última oportunidad habrá terminado y cristo dejará de interceder por el hombre qué exclamación se oirá entonces en el cielo apocalipsis 22 11 nos dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía en otras palabras cada persona habrá sellado su destino eterno salvación o perdición el que hasta ese momento ha estado preparado será salvo y el que no estará definitivamente perdido por eso hoy es el tiempo de buscar a dios que vendrá después de la terminación del tiempo de gracia daniel capítulo 12 versículo 1 nos dice en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado a tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro ese tiempo de prueba tiempo de angustia será terrible para la humanidad las diez plagas que cayeron sobre egipto serán un prototipo de lo que serán las siete últimas plagas en la primera sufrirá la gente de unas úlceras terribles y pestilentes en la segunda y tercera se transformarán las aguas de los ríos también los mares en sangre como de muerto como se denomina la terrible guerra que se desencadenará en la sexta plaga apocalipsis 16 16 nos dice y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón vamos a hablar un poquito de este armagedón el epicentro de esta guerra estará en el medio oriente cerca de jerusalén todos los pueblos de la tierra estarán implicados así se dijo el 3 del 9 al 14 judíos musulmanes y cristianos pretenden la tierra santa allí en el medio oriente existen muchas tensiones hace muchos siglos cuando la mujer de abraham hace casi 3.900 años no podía tener hijos hizo que abraham tuviese descendencia con su sierva agar naciendo un hijo llamado ismael luego cuando el patriarca tenía 100 años de edad nació el propio hijo de él isaac ismael se burló entonces isaac según cuenta génesis 21 9 y abraham con permiso de dios despidió a la madre y al hijo pero dios prometió a agar que de su hijo también saldría una gran nación de estos dos hijos de abraham surgieron dos grandes naciones del hijo de la sierva nació ismael y ahí descienden los árabes y del hijo de sara isaac los israelitas desde ese tiempo hasta hoy siempre hubo tensiones en el medio oriente existe gran cantidad de petróleo y esto también puede ser un motivo que conduzca al afán de dominio también habrá gran derramamiento de sangre según dice apocalipsis 14 20 esta guerra también es una lucha de satanás y sus súbditos contra cristo y su pueblo quien ganará esta guerra cristo intervendrá como el gran vencedor apocalipsis 19 del 13 al 16 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestido de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores vamos a ver los eventos que suceden al comienzo del milenio qué acontecimiento marca el fin del mundo y el comienzo del periodo de mil años apocalipsis 14 14 al 16 dice miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la ola de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada así que estos dos versículos nos están relatando la segunda venida de cristo todo ojo le verá dice apocalipsis 1 7 y también todo oído le oirá según primera de salvicenses 4 16 el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla y las islas serán removidas de su lugar nos dice apocalipsis 6 14 qué sucederá con los muertos en cristo después de un gran terremoto que está citado en apocalipsis 16 18 allí en primera de tesaronicenses 4 16 nos dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero o sea los que resucitan en esta resurrección son los que apocalipsis 26 los llama bienaventurados qué sucederá con los muertos resucitados juntamente con los vivientes que serán salvos primera de tesaronicenses 4 17 dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor o sea serán transformados a la inmortalidad según dice primera de corintios 15 51 54 y serán arrebatados en las nubes para estar siempre con el señor todos los justos harán un viaje espacial extraordinario hasta la morada de dios donde reinarán con cristo por mil años y qué sucederá con los malos que están en vida segunda tesaronicenses capítulo 1 versículo 7 al 9 dice cuando se manifieste el señor jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder o sea que los impíos muertos también continúan muertos vamos a ver los eventos que suceden al comienzo del milenio qué va a suceder con satanás apocalipsis 20 el 1 al 3 dice vía un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo así vemos que satanás será atado por mil años no se trata de una cadena literal sino de una cadena de circunstancias o sea no tendrá a quién engañar pues los malos estarán muertos y los justos estarán en el cielo y estas serán las vacaciones del diablo en qué estado estará la tierra durante esos mil años en el libro de jeremías capítulo 4 23 al 27 dice miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de jehová delante del ardor de su ira porque así dijo jehová toda la tierra será asolada pero no la destruiré del todo qué es lo que hace que la tierra quede desolada primero las siete plagas son terriblemente destructivas también el armagedón dejará la tierra llena de muertos como dice jeremías 25 33 el pavoroso terremoto de la séptima plaga destruirá todas las ciudades del mundo la aparición de cristo en llamas de fuego completará la destrucción según nos dice según de tasas licenses 1 7 y 8 también en jeremías 4 25 me dice que no quedará hombre alguno el planeta no será destruido aunque permanecerá desierto en que estarán ocupados los santos o sea los salvos en el cielo apocalipsis 24 dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con cristo mil años se evaluará qué castigo merece cada uno según dice primera corintios 6 2 al 3 la justicia de dios será vindicada mediante la participación de los santos en el juicio vamos a ver los eventos al final del milenio jesucristo vendrá a esta tierra después de los mil años quiénes serán los que lo van a acompañar sacaría 14 4 6 dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de usías rey de juda y vendrá jehová mi dios y con él todos los santos y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura la versión de straumbiger dice en aquel día no habrá luz sino frío y hielo que vio el apóstol juan descender del cielo apocalipsis 21 2 dice y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y qué acontecerá entonces con los otros muertos o sea los malos apocalipsis 25 nos dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección o sea que van a resucitar después de los mil años y qué sucederá con satanás apocalipsis 27 dice cuando los mil años se cumplan satanás será suelto de su prisión las circunstancias que lo tenían atado van a desaparecer porque ahora sí ya hay personas para seducir y se va a producir el gran engaño del cual habla apocalipsis 28 y 9 la primera parte él les va a asegurar que él los resucitó y les va a declarar que podrán conquistar la ciudad de dios y establecer un reino propio en ese momento según apocalipsis 20 11 se va a ver el gran trono blanco con el juez del universo cada ser humano va a ver su vida como una película delante de sí y ahora qué caerá del cielo en el momento cuando intentarán atacar la ciudad apocalipsis 29 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon en el campamento de los santos y la ciudad amada y de dios descendió fuego del cielo y los consumió el castigo va a ser de acuerdo a lo que cada uno merece así dice apocalipsis 20 13 esa segunda muerte va a ser definitiva en el círculo 14 y 15 hablan acerca de esto malaquías 4 del 1 al 3 nos dice que no va a quedar ni raíz ni rama van a ser ceniza o sea van a dejar de quemarse que hará dios con la tierra después que ésta quede purificada con fuego segunda de pedro 3 del 11 al 13 dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia en esta tierra nueva vivirán felices los salvos por la eternidad apocalipsis 21 del 3 al 4 nos habla acerca de que no habrá muerte no habrá memoria del sufrimiento no habrá más lágrimas ni dolor el plan de dios de restaurar la armonía del edén por fin se habrá cumplido qué elevado fue el costo de nuestra redención el sacrificio cruento del propio hijo de dios todos hemos sido predestinados a participar de esta nueva vida en su gloria el evangelio es el llamado a recibir esa herencia ha creído usted en ese anuncio juan 1 12 dice que todos los que le recibieron todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios el señor desea que seamos los herederos de su reino así dice romanos 8 17 dios no desea que alguien se pierda allí está escrito en segunda de pedro 3 9 y también efesios 1 del 3 al 6 y es por eso que nos escogió antes que el mundo fuera hecho dios da una oportunidad a cada ser humano en conclusión vamos a ver dónde estará usted durante los mil años en el cielo o en la tierra y dónde estará al final del milenio en la nueva jerusalén o entre los quemados afuera dónde piensa usted pasar la eternidad jesús hizo todo por usted él desea salvarlo dejará que lo haga vamos a ver un resumen de los acontecimientos predichos para el tiempo del fin antes del milenio vamos a ver que primero estamos en tiempo de gracia hablamos luego viene la predicación del último mensaje de advertencia luego viene la terminación del tiempo de gracia luego vemos que la gente irá de mar a mar buscando palabra de dios pero no la hallará luego caen las siete plagas viene la última guerra mundial que es armagedón luego la segunda venida de cristo visible para todo ojo los muertos en cristo resucitan son transformados a la inmortalidad y arrebatados para ir al cielo mientras que los malos mueren con la presencia de jesús y hay un cataclismo total luego vienen los acontecimientos durante el milenio vamos a ver el resumen los malos o sea los impíos están muertos los salvos están en el cielo transcurren mil años satanás está atado con una cadena de circunstancias porque no tiene a nadie a quien engañar la tierra estará llena de muertos nadie los enterrará la tierra estará desolada y vacía sumida en oscuridad los salvos santos estarán ocupados en el cielo con el juicio de los malos y vamos a ver el resumen de los acontecimientos al final del milenio será la tercera venida de jesús el monte de los olivos se parte en una gran llanura baja la ciudad nueva jerusalén a la tierra con todos los salvos resucitan los malos satanás estará suelto ahora al tener a quien engañar hará el último gran engaño descenderá fuego del cielo y consumirá a los malos los perdidos serán ceniza no va a quedar ni raíz ni rama se verá el gran trono blanco la tierra será purificada con fuego y dios creará una tierra nueva el mal quedará erradicado satanás destruido y no habrá más muerte ni memoria del sufrimiento los salvos serán los que hoy aceptan a jesús como salvador y señor de sus vidas aquí tenemos el resumen gráfico de lo que estuvimos hablando hasta ahora del milenio luego de este tema podemos decir al señor gracias señor por este panorama esperanzador y lo haremos con una oración gracias señor te damos por tu palabra por lo que hemos podido estudiar en el día de hoy porque podemos ver cómo nos adviertes de todos los acontecimientos que vendrán para poder prepararnos porque tú deseas que estemos todos juntos en las mansiones celestiales durante mil años y luego para siempre vivir contigo en esta nueva tierra señor te pedimos que tú seas el que dirija nuestras vidas hasta el último día y que podamos aprovechar este tiempo de gracia que aún nos concedes te lo pedimos en el nombre de jesús amén el próximo tema es panorama de un mundo mejor será el propósito de dios dejarnos en este mundo de sufrimiento para muchos la vida se ha convertido en una pesadilla enfermedad angustia la lucha por el pan incomprensiones y desilusiones que enfrentamos en esta vida nos llevan a la pregunta habrá algo más allá existirá una vida mejor en nuestro próximo tema veremos una descripción panorámica del mundo mejor que dios le bendiga si aún tuviera preguntas escríbanos con confianza a info arroba la biblia tiene razón punto org también nos puede encontrar en facebook como la biblia tiene razón y en el canal de youtube también como la biblia tiene razón que dios les bendiga a todos ricamente